Voy a explicar un poco el ejercicio, no sé si va a ser para bien o para mal, pero lo que voy a hacer ahora es comprimir todo este código, a ver si lo puedo comprimir. ¿Por qué? Porque fijémonos que lo que estoy haciendo aquí es aquí llamar a la función imagen1 y la función imagen1 realmente está aquí. No podría yo comprimir este código, no podría yo llamar a esto directamente aquí, como poder, sí que podría, lo único es que el código pienso que sería menos entendible. Por eso, si lo queremos hacer, simplemente tendría que hacer función y aquí poner esto. Cuidado, cuidado. Voy a poner aquí comillas simples para que no se peguen con las comillas dobles, ¿verdad? Vale. Vamos a verlo. Voy a copiar esto y voy a modificar. Y vamos a verlo. Banner1FadeOut en 10. Banner2FadeIn en 10, Banner2FadeOut en 200, o sea, 20.000, ¿verdad? Banner3FadeIn en 20.000 y Banner3FadeOut en 30.000. Ahora, ya puedo borrar esto. Vamos a ver, vamos a ver... Sí, no, lo único es este, el de inicio, el de inicio, el de inicio, es el que tendría que poner a 35 segundos. Para dejarle, por ejemplo, o 33, para hacerlo clavado. Que tuviera tiempo de sobrar, desaparecer el último banner. Pero eso sí, ahora ya me puedo cargar directamente estas funciones. Porque lo que he hecho, si ha ido bien, vamos a cortar los dedos, es resumir todo eso. Vale, hay algo que no he escrito bien. Es resumir todo eso en una sola función. Vamos a escribir lo siguiente. Vamos a poner comillas aquí. Vamos a poner comillas sencillas aquí. Y voy a comentar todo esto. Voy a comentar todo esto. Vale, vamos a ver. Pues tendría que dejarlo como funciones, porque no me está dejando... De alguna manera no me está dejando... Comprimirlo. Función, pues nada, lo dejo como funciones, es como estaba antes. Pero, en definitiva, en muchos casos, podemos reducirlo a funciones más estrechas, aunque eso sí, generalmente más complicadas. En este caso, algún error de sintaxis... Control-Z... Imagen 1... Ahí está. Vamos a ver. Imagen 1 en 0. Recargo. Y ahora sí lo vuelvo a tener. Por tanto, se puede comprimir ese código JavaScript, sin embargo, de normal, no os recomiendo por razones de elegibilidad. Primera. Bien.